...sobre Jesús, empieza a sentir ese calor que está quemándote, que está quemando lo malo, que está quemando el pasado, que está quemando toda tristeza, porque solamente tú comenzarás a producir ahora toda felicidad, que muchos años estuvieron guardadas en el romero, en el placar negrosa. Tú guardaste todas esas cosas y hoy es el tiempo de abrirlas nuevamente y verás cómo encontrarás en ese clóset esa felicidad que buscaste de que era joven, esos anhelos, ese esposo y esa esposa que necesitabas y no lo has podido encontrar. Hoy es el tiempo de restaurar todas las cosas, es el tiempo donde Dios comienza, para hacerte sentir feliz. Amo, levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. ¿Estás dispuesta? Hoy se quemando del pasado. Dios te quiere ver feliz. Hoy Dios te quiere quitar toda más buena mujer. Hoy Dios te la guíe, te la arranca con tu corazón. Para que comiences a tener esa mujer fuerte. Sal de esa buena mujer. Ese es un día, muchos años. Tú eres responsable, María. Pero ves cómo te roban la cosecha. Ves cómo te roban la felicidad. Y no haces nada por impedirlo. Pero hoy Dios te va a dar las fortalezas para que salgas a ganar. Salgas a ganar, mujer. Ahora en el nombre de Jesús. Campeão. Campeão. Salgas a ganar, mujeres. 30 minutos. Más. Seguridad. Ok. ¡Gracias!